Sé que me he portado como un animal Tú me estás tratando como un criminal Por haber jugado con tus sentimientos Todo tu desprecio yo me lo busqué Me cuidaste el alma y yo te abandoné Sé que soy culpable cuanto me arrepiento Pago la condena que tú digas Pero de tu vida no me voy Hago lo que tenga que hacer Lo que sea te lo daré Solamente no me pidas que de tu vida me vayan Hago lo que tenga que hacer El mundo lo pongo a tus pies Solamente no me pidas que de tu vida me vayan Que yo te acepto tu castigo Por cada una de mis faltas Lo juro estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Que yo te acepto tu castigo Por cada una de mis faltas Lo juro estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Si tú me perdonaras y solo recordaras Tantos momentos bonitos Si yo te convenciera Tal vez reconocieras Que no todo está perdido ¿Para qué estar peleando si tú a mí me encantas? Si yo estoy alzando mi bandera blanca Y aunque así te tenga que rogar diez mil veces perdón No me digas que no Pago la condena que tú digas Pero de tu vida no me voy Hago lo que tenga que hacer Lo que sea te lo daré Solamente no me pidas que de tu vida me vayan Hago lo que tenga que hacer El mundo lo pongo a tus pies Solamente no me pidas que de tu vida me vayan Que yo te acepto tu castigo Por cada una de mis faltas Lo juro estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Que yo te acepto tu castigo Por cada una de mis faltas Lo juro estoy arrepentido Saqué mi bandera blanca Saqué mi bandera blanca Saqué mi bandera blanca Saqué mi bandera blanca Lo juro estoy arrepentido Gracias por ver el video